Música Una de las ventajas que nos brinda el Turvisión Pyme es que bueno, en estos últimos años ha ido creciendo bastante, ha estado en más localidades y ADECO lo que tiene es que es una empresa que tiene una dispersión geográfica muy grande, nosotros aquí en el país tenemos cerca de 70 sucursales, lo cual digamos un evento, la ventaja de tener un evento, auspiciar un evento que tenga varias fechas en varias localidades a nosotros nos permite acercarnos a la realidad de las Pyme en diferentes regiones y eso bueno, el Turvisión Pyme nos da esa ventaja. El lance en lo que es este primer semestre, te diría que es para nuestra empresa bastante positivo, nosotros no hemos visto un decaimiento grande en lo que es los pedidos, ¿verdad? Pero esto obedece más que nada a un reciclamiento de los perfiles, ¿no? De los puestos de trabajo, no ha habido ni subida ni bajada. Obviamente hay perfiles que quizás son más demandados que otros, hay otros que son menos demandados, si hablamos por ejemplo de todo lo que es la parte de sistemas, IT, esos son perfiles permanentemente demandados y a nivel país podemos decir que están a un nivel de desempleo cero, ¿no? Hay otros perfiles que sí han caído y hay otros que están de cierta forma estancados. En general todo lo que es la parte de la región litoral, como decía Pablo, nosotros no hemos sufrido un descenso grande, si lo que hay es como una estabilidad y un estancamiento, o sea no se han creado nuevos puestos de trabajo y lo que estamos viendo es que en general las empresas como que se están tomando mucho más tiempo a la hora de contratar al personal. Siempre se está buscando más la cualificación y la capacitación del empleado y cada vez se piden más competencias, que eso hace que los perfiles se hagan cada vez más difíciles, ¿sí? Para lo que es la parte de selección. Y en general en lo que es la demanda de perfiles, nosotros tenemos en la zona muchos de los que son perfiles técnicos, de oficios y todos los que son ingenieros, porque tenemos mucho cordón industrial y toda la zona de acá del Gran Rosario que demandan muchos puestos de ingenieros. Se hacen reemplazos, se toman algún personal, pero no a lo mejor en la forma que se tomaba antes. O si no, lo que está teniendo a lo mejor más salida es esto de que los contratan por un tiempo, por un plazo de tiempo. Nosotros trabajamos mucho en lo que es personal eventual con empresas de la zona que tienen determinadas épocas estacionales. Entonces en ese momento es donde se ve un mayor incremento de la contratación de personal. Y lo que se está viendo también es que los perfiles comerciales también se están requiriendo cada vez más como para incentivar a las empresas a mover el circuito desde la parte comercial. Nosotros siempre tenemos una apuesta muy fuerte a lo que es el agro, ¿verdad? Tenemos que ver este año cómo puede venir. Justamente es uno de los sectores donde siempre tratamos de posicionarnos y bueno, las zafras comienzan de septiembre en adelante. Nosotros en realidad lo que buscamos más que nada es captación de nuevos nichos y nuevos negocios. ADECO a nivel argentina está explorando mucho todo lo que tiene que ver en el crecimiento en empresas del rubro energético y petrolero. Por eso ha hecho una fuerte apuesta en el sur. Nosotros abrimos hace relativamente poco una subursal en Comodoro Rivadavia justamente apostando a poder captar los clientes de esa región, ¿verdad? Y bueno, de ahí a futuro nosotros poder ver cómo podemos establecernos quizás en otras regiones de todo ese cordón petrolero que tiene el país. También nosotros tenemos una apuesta muy fuerte a todo lo que es la parte de servicios, ¿verdad? Nosotros, como decía Erick, aparte de lo que es el servicio de personal temporario, tenemos todo lo que es búsqueda y selección de personal. Capacitación, que en realidad la capacitación no hemos visto que se haya disminuido, sino que se permanece constante y bueno, esos son como un poco, podríamos decir, los comodines que tiene la compañía.